Música Hola que tal como estan amigos, bienvenidos al arte del aroma, mi nombre es Nelson En esta ocasión les traigo la recena de un perfume de mancera, quédate a verlo Cedrat Boise Intense, una fraancia del 2021 que viene a suplir de alguna manera al antiguo Cedrat Boise Antes que cualquier cosa quiero agradecer a mi amigo Oscar Martínez por regalarme este parcial Muchas gracias amigo, para poder conocerlo y poder hacer esta reseña fue gracias a ti, saludos amigo Antes que todo, mi opinión sobre la casa Mancera Mancera para mi es una excelente casa para empezar en el mundo de los nichos Tiene fragancias digamos muy fáciles de usar, con un muy buen aroma, también tiene fragancias muy retadoras Como sería el Retobaco de Mancera, es una fragancia bastante fuerte No la tengo en colección pero pronto espero tenerla Las diferencias que encontramos primero que nada en la botella son en las tapas En una como pueden ver encontramos ya un logo y en la otra solo la M de Mancera La segunda diferencia que podemos encontrar es que en la Cedrat Boise Intense Tiene un atomizador de imán y su atomizador ya es tipo Dior que es de presión En el caso de Cedrat Boise Intense viene con rosca y es un atomizador de golpe Es decir, tira un poco de líquido cada vez que presionamos el atomizador ¿Qué puedo decir de estas dos fragancias? Cedrat Boise Intense es una fragancia que cumple el nombre de Serum Flanker Ya que para mi mantiene el ADN de Cedrat Boise pero lo mejora En la salida la diferencia que encontramos de Serum Flanker Intense a esta Es que en la Intense tendremos una salida más cítrica, más punzante, más resinosa Más presente ese punzante de lo cítrico Conforme va avanzando tendremos maderas Dice que tiene UD, yo no lo huelo la verdad Pero si siento una presencia más fuerte de maderas Acompañada de especias y de vainilla En este lado tendremos una vainilla más pronunciada junto con las especias Yo sinceramente veo una muy similar a la otra Veo diferencias, sí muy leves, se puede notar Pero si tienes un batch viejo de Cedrat Boise Tener Cedrat Boise Intense sería un poco redundante en mi opinión Pero si no tienes ningún Cedrat Boise Yo te diría vete por el Intense Tiene en mi piel más duración Me dura más de 8 horas Tiene menor proyección que esta Esta se mantiene en una burbuja personal Pero a mí me gustó más el aroma de este Me gusta más ese toque cítrico, punzante, más resinoso de lo cítrico Como si estuvieras tocando el limón Pero la cáscara, el aceite, el líquido en este Si se sienten cítrico, se mantiene lo frutal Pero en mi opinión la salida me gustó más en este Conforme va secando Si te gustan más las fragancias maderosas Yo me iría por este Este mantiene el toque de vainilla con especias más pronunciado Y en esta se siente más la madera A manera de conclusión Repito Si no tienes Cedrat Boise Vete por la Intense Pero si tienes un batch viejo de Cedrat Boise Yo me quedaría con ese Porque sirve un tanto redundante Creo que Mancera Lo que trató de hacer con la versión Intense Fue regresar esos batch viejos Que no tengo el gusto de conocer Pero por ahí un buen amigo Jera Me va a hacer el favor de prestarme uno Para conocerlo Creo yo que fue Va más hacia ese lado Va más hacia el lado de escuchar a los consumidores Con las reformulaciones que había tenido Cedrat Boise Había perdido duración Había perdido proyección Y creo que la Intense fue El intento de regresar a las bases Y quedar bien con los consumidores Para mí Cedrat Boise Intense Es una muy buena fragancia La veo con más cuerpo La veo con más calidad Y la veo con un poco más de duración en mi piel Al menos del batch que tengo yo Amigos Como siempre les digo Cada nariz es un mundo Y cada quien cuenta como le fue en la feria Déjame en los comentarios Sus opiniones sobre Cedrat Boise Y Cedrat Boise Intense Si coincides o no conmigo Suscríbete a mi canal Y déjalo un like a este video A ti no te cuesta nada Y a mi me ayudas bastante También te recomiendo ver mis otros videos Ver mis cortos Estoy todos los días Subiendo cortos A Youtube Y a mis redes personales Que te dejé al inicio de este video Y en la caja de comentarios Saludos Y que tengan un excelente día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!